Soy pelede, soy del partido y estoy ceñido de amarillo y de morado, soy pelede. Muy buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo. Señores, estamos por acá como es nuestra costumbre, siempre trayéndoles las informaciones más importantes del programa Súperate y de interés nacional. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Nosotros vamos a hacer tres comentarios en esta mañana y vamos a ser breves. Miren, primero quiero que sepan que en el día de hoy el coordinador de políticas sociales, Tony Peña Guava, va a estar en una entrevista. Vamos a ver si podemos tener las informaciones que él den, porque la última entrevista que él tuvo fue difícil porque fue una emisora de radio y hay emisora que nos suben las informaciones a YouTube ni a otras plataformas digitales. Y ustedes saben que uno tiene de costumbre, uno tiene de costumbre ver principalmente las noticias en YouTube. Y no siempre escuchamos radio, porque no todo el mundo escucha radio. Muy poca gente escucha radio ya como antes. Entonces, la última vez, en la última entrevista que tuvo Tony Peña Guava, nosotros pensábamos, porque fue a principio de este mes de enero, pensábamos que él iba a hablar de las novedades que traían este año, el cambio de tarjeta que faltan, el cambio de tarjeta que faltan, y lamentablemente el caso no habló de nada de eso. Simple y llanamente habló de política. Pero esperamos que hoy, esperamos que hoy, si haya, si de informaciones, vamos a tratar de, si no podemos, vamos a tratar de ver en vivo, en la emisora, la entrevista, o escuchar, la entrevista de Tony Peña Guava, para así no perdernos las informaciones y luego pasárselas a ustedes. Que esperamos que hoy, si hable del cambio de tarjeta cuando inician, con esos beneficiarios que faltan, y también esperamos que hable de las entregas de tarjetas a nuevos beneficiarios, de la gente que se ha inscrito desde hace ya varios años, y de los que han inscrito en los últimos meses también. Porque hay mucha gente que está esperando eso. Entonces, señores, miren, por otro lado, tenemos otra información por acá, pero, desopérate, pero primero queremos tratar, o sea, hacer un comentario corto con respecto a un tema que nosotros tratamos ayer, y le estamos dando seguimiento. Hoy es el segundo día de la huelga general en Antí, el segundo día, son tres días de huelga. Aparte de eso, ayer, porque hay que informar a la población cómo es la cosa, en el día de ayer, que, de manera formal, acusaron a la esposa del expresidente de Antí, por ser parte del entramado, o sea, parte de los cabecillas, parte de los autores intelectuales de la muerte del expresidente de Antí, y, y déjenme decirles, que esa señora iba a donde quiera que iba el presidente. Yo sé, esa gente estaba junto a donde quieran, según tengo informaciones. Y miren, ahora, cómo le están acusando a ella. Pero, le voy a decir una cosa. Desde un principio, hubieron rumores de que ella participó. ¿Por qué? Porque ese grupo de hombres armados, que fueron contratados para quitarle la vida, al presidente de Antí, eran profesionales, y no iban a dejar cabo suelto. Y eso fue lo que parece. Ustedes saben que ella salió herida, pero fue solamente en un brazo. Fue en un brazo. Ella todavía no le han dado un veredicto como culpable, porque ella no ha querido comparecer a ninguna de las citas que le han hecho. Ella se encuentra en el extranjero y la han estado citando y ella no va a la justicia. Está prófuga. No se sabe dónde está la ex primera dama de Antí, señores. Posiblemente, porque hasta que no la... Hasta que no la juzguen, ¿verdad? No se puede decir que es culpable. Pero sí existe la posibilidad de que sea culpable. Primero, porque si ella no fuera culpable, no estuviera huyendo, ¿verdad que no? Ese es lo primero. Segundo, de los once cabecillas, o sea, de los once, que participaron, de alguna manera se supo que eran once. Y déjeme decirle que de los tres principales cabecillas, según se informa, ella es uno de los tres principales cabecillas. Y hay dos que ya están presos y le cantaron cadena perpetua. Incluso estamos hablando de un ex senador de Antí también que está involucrado ahí. Le cantaron cadena perpetua, señores, porque no fue una persona cualquiera. Le mataron. Toda esta crisis que se ha desatado en Antí ha sido por culpa de ese magnicidio. ¿Comprende? Si todavía el presidente, digo, a esta fecha ya hubiese cumplido su tiempo, porque a él le tocaba o reelegirse, pero él salía en octubre del dos mil veintiuno. ¿Comprende? Él salía a esa fecha. Pero se desesperaron, se desesperaron. Había mucha gente que quería, algunos sectores de poder de Antí que quería que saliera, que renunciara y que no se religiera. Y por eso fue que hicieron lo que hicieron. Lo que sucede es con respecto a a la primera dama mantenerse escondida, señores, es que si la agajan y ella es culpable, es cadena perpetua que también cadena perpetua. Toda su vida presa. Cualquiera le huye a eso, ¿verdad? Ya al dos, como le dije, que le cantaron cadena perpetua, porque no es a una persona normal, señores, no fue una persona normal. Con la muerte del presidente, en Antí se sembró el caos y la inseguridad para que entiendan esa parte. A todos esos temas que tienen que ver con Antí, nosotros vamos a dar seguimiento para que sepan eso. Un momento para que sepan eso. Entonces, entonces, siguiendo con otro tema que nosotros tenemos por acá que tiene que ver con Súperate, nosotros vamos a leer un comentario que dice lo siguiente. Ayer fui a pasar mi tarjeta dice, dice ella, el gas del gas y me dijeron que no tenía nada, pero en mi tarjeta se ha reflejado los 470 pesos. Miren, señor, tienen que saber que está pasando una situación y es la misma situación que estaba pasando hace un tiempo. ¿Cuál es esa situación? Bueno, recuerden el fraude que había. Cuando había el fraude de los fondos insuficientes, los pagos se reflejaban pero la gente no lo cobraba. Entonces, ahora estamos viendo que está pasando lo mismo, que los pagos se están reflejando pero la gente no lo está cobrando. Entonces, mi pregunta es, hay dos posibilidades que esté pasando ahora. O el van, eso no solamente está pasando con el gas, también está pasando con la comida. o el banco no está pagando, oigan bien, o el banco no está pagando a los beneficiarios, o se están robando nuevamente los fondos de los subsidios del programa Sopérate como sucedió anteriormente. Entonces, a mí le gustaría saber qué usted opina de esas dos opciones, me lo deje en los comentarios, qué usted opina, qué usted cree que está pasando con esos fondos insuficientes nuevamente, que se están reflejando pero los beneficiarios no lo pueden cobrar. O el banco no se lo está pagando, porque si la administradora de sus siglos sociales sí está, Sopérate sí está autorizando los pagos, pero el dinero no se puede consumir, o el banco no le está pagando o se lo están robando nuevamente, me lo deja en los comentarios, así que ya ustedes saben si me lo es. Los productos van a ser 100% naturales, aquí tenemos la crema que elimina las manchas, los barros y las vinillas, miren acá, y en menos de una semana si usted la usa, usted estaría viendo los resultados, entonces tenemos jabón para lavarse la cara, miren jabón por acá, chulísimo, huele riquísimo, especialmente para lavarse la cara ese jabón y también tenemos el protector solar, mirenlo aquí el protector solar, que casi no se nota en la piel y es buenísimo, Araceli vende el pulmación y el detalle y hace envío a todos los puntos del país, así que miren su número de teléfono por ahí, 829 677 7261 así que yo te de esa mi gente, pues chao y Gracias por ver el video.